Al partido entre Chile y Italia no se le recuerda como un encuentro de fútbol, sino más bien como una vil pelea callejera, la batalla de Santiago. En aquella tarde, Leonel Sánchez agredió de puñetes a dos jugadores italianos. Apenas iban 12 minutos de juego y el zurdo puntero le fracturó el tabique nasal a Humberto Mastio, vengándose de una agresión anterior de este. A pesar del fuerte golpe recibido, el volante ítalo-argentino siguió jugando. A seis minutos de finalizar el primer tiempo, Sánchez, que corría por la banda izquierda, es derribado por el italiano Mario David. Leonel estando en el suelo, se quedó reteniendo el balón entre sus piernas, y el italiano lo pateó en el suelo. Sánchez se varó furioso y de un tremendo puñetazo, noqueó a su agresor. Lo curioso es que el juez inglés Ken Aston no vio las dos agresiones de Sánchez, ya que de haberlas advertido, tendría que haberlo echado de la cancha. Minutos después, David se desquitó con un fuerte patadón en la cabeza de Jaime Ramírez, y el árbitro Aston lo termina expulsando del terreno de juego.